Cada palabra que hablas Llega a mi alma y comienza a soñar En cada suspiro me llamas Y yo solo puedo volver a cantar Sobre este amor Que me entregaste Que me ilumina el caminar Con tanto fervor Que no me suelta Así yo falle, me levanta y me sacude Y su amor me guía Me inspira Me cambia, me hace mejor Me limpia Y me libera Me invita a su eterno amor 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 Tú me amaste primero Por ti yo tengo acceso al cielo El Padre tanto al mundo Amó que todo lo dio Que todo lo dio El ver la cruz me inspira Me da una nueva vida Me hace saber Me hace saber cuán grande Amor el Padre mostró Jesús lo pagó Y su amor Me guía Me inspira Me cambia Me hace mejor Me limpia Y me libera Y me libera Me invita Me invita A su eterno amor 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 Todo bueno Tú me diste Tú nunca me has dejado Tu amor es para siempre Eterno amor Eterno 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 A su amor Señor Es eterno amor Así es Así es La, 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 la La, 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 la La, la